Bueno, nosotros por el segundo año consecutivo hemos adherido al programa que lleva adelante el gobierno de la provincia a través del Gabinete Joven y de la Agencia de Seguridad Vial de la provincia, que es el conductor designado, y este sábado en el evento denominado India, que se realiza en el campo de eventos, vamos a estar lanzando el programa Conductor Designado con la presencia del Gabinete Joven de la provincia, que va a estar con todo su equipo aquí en Galvez, y bueno, parte de nuestro equipo de trabajo, nuestros colaboradores, y bueno, estamos invitando también a todas aquellas personas de cualquier edad que se quiera sumar como voluntario a este programa para trabajar junto a nosotros en lo que es el reparto de folletería, la toma del control de la alcoholemia, la inscripción de los chicos que van a la fiesta y se quieren anotar como conductor designado. Bueno, es un trabajo, necesitamos de muchos voluntarios porque son muchas horas de noche, entonces vamos haciendo turnos rotativos por el frío también, así que aquel que se quiera sumar en nuestras redes sociales están los números de teléfono a los que pueden llamar y comunicarse para inscribirse, y al sábado a partir de las doce y media, una ya de domingo, vamos a estar allí en el predio empezando a implementar este programa.